Y de la Cámara de Turismo, que está muy activa, Gaby es un tipo que está permanentemente atento en estas instancias. Hemos acordado todas las instancias que hemos tenido, difíciles, donde hemos tenido que tomar decisiones, hacer convenios en momentos muy complejos, donde teníamos que tomar la decisión de cerrar, y las tuvimos que tomar. En definitiva, no estamos para hacer siempre lo que nos piden, sino lo que realmente tenemos que hacer, y para abrir y aprovechar la temporada al máximo. Gabriel trajo un plan en su momento de promoción cuando estábamos cerrados, y lo ejecutamos. Y estamos obteniendo el resultado de haber hecho un plan de promoción mientras estábamos cerrados, de turismo seguro, de turismo al aire libre, y eso ha generado que hoy estemos al 100% de ocupación. Mientras otros destinos discutían entre sí, para abrir o no abrir, o cerrar o no abrir, nosotros pudimos avanzar con un sistema de promoción importante, que fue iniciativa de la Cámara de Turismo, específicamente Gabriel Lezones. Así que agradecerle también a él, porque tiene que ver con esto, con avanzar, con no dormirnos, con seguir trabajando, y estar dispuesto a afrontar cualquier problemática que tengamos. Ha venido Yanina a dedicarse a San Rafael dos días completos. Yo le agradezco, porque San Rafael siempre suele ser una escala rápida, y en este caso hemos podido desarrollar todos los temas y vamos a seguirlo desarrollando. ¡Gracias!